Hola señores telespectadores, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa El Mundo del Trabajo, dedicado, como ustedes bien saben, al empleo y a la economía. Tenemos hoy miércoles a nuestro asesor Eugenio. Buenos días Pedro y buenos días a todos los telespectadores. Encantado de tenerle aquí, tan elegante como siempre, veo que sigue usted igual. Gracias Pedro. Vamos a comenzar ya sin más dilación con nuestra sección de consultas. Tenemos en antena a nuestro primer consultante, Alberto. Buenos días Pedro. Hola, buenos días. ¿Desde dónde llama? Desde Valencia. Desde Valencia. Bien, ¿y cuál es su consulta para nuestro amigo Eugenio? Estoy llegando a la dirección general de una empresa de calzado, por fin de mi familia. En esta empresa llevamos ya 5 años consecutivos con pérdidas y 3 reduciendo personal. Es un problema de cierta importancia y nos lo estamos tomando en serio. Hace año y medio se optó por contratar una asesoría empresarial para buscar una solución. Nos gastábamos lo que no teníamos que gastar y después de los estudios que hicieron nos recomendaron dos cosas. Lo que venía a ser centrarnos en productos más específicos, como el calzado deportivo, y mejorar la producción. La primera solución no nos funcionó. Sacamos ahí unas garras nuevas, una de baloncesto y otra de calzado de montaña, que hicimos con mucha ilusión, pero en fin, ya va más de un año y las ventas siguen siendo otra cabeza. En cuanto a la segunda solución, hicimos ahí un estudio para cambiar la producción, miramos lo que costaba la maquinaria moderna, y resultó que tras realizar una inversión, que era bastante conciosa, apenas mejorábamos en calidad y seguíamos sin poder igualar a nuestros competidores en costes. Yo pregunto, ¿qué bien nos quedan para sacar adelante la empresa? Me has dicho que ha habido esos estudios para tratar de mejorar la convictividad y no ha habido suerte, pues está claro que las tres únicas soluciones posibles son o bien cambiar de actividad, dedicarte a producir otro tipo de productos diferentes que en este calzo del calzado, bien trasladarte a otro punto geográfico, más bien a otro país de Europa, o por último, cerrar la empresa y dar por terminada tu oposición como empresario. Creo que son esas tres soluciones las únicas posibles. Espero que haya quedado contestada tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bien, creo que podemos empezar ahora mismo ya con nuestra segunda consulta. Buenos días, José. ¿Está usted ahí? Buenos días. Hola, ¿de dónde llama? De Madrid. Y bien, ¿cuál es su pregunta, José? Bueno, yo estoy en paro y me cuesta encontrar trabajo. Estuve estudiando unos años en la universidad, pero el nivel era muy alto y lo acabé dejando. Después de eso, pasé cuatro años opositando, pero no suena. Entonces, decidí dejar los libros y buscar un trabajo más inmediato, pero me he encontrado con que la experiencia que yo tengo, o sea, ninguna, está muy difícil encontrar trabajo. El 99% de las ofertas de empleo siguen experiencia. Y las que no, vienen gente joven con una edad que yo ya no tengo. Y yo pregunto, ¿qué puedo hacer ahora? Bien, José. Y en cuanto a mi propio negocio, pues, que no despojo de capital para inversiones necesarias, ni aunque fuera muy pequeñas. Bueno, en ese caso tienes la segunda opción, charlar arte, buscar trabajo en otros países de Europa, por ejemplo. Por ejemplo, en estos momentos hay bastante demanda y además está mejor pagada que aquí en España. Por ejemplo, en el Reino Unido tiene una importante demanda de trabajadores. Es un buen consejo, pero por desgracia a mí no me sirve de mucho. Es la verdad, mire, que yo nunca tuve facilidad con los idiomas y la idea esa de verme solo, pues, en medio de una sociedad de España, pues, no me gusta nada. Bueno, en ese caso queda la tercera opción. Poner fin a tu vida y evitar sufrimientos tanto para ti como para la sociedad, al convertirte en un miembro no productivo de lo mismo. ¿Cómo hago? Bueno, no tengo los datos precisos en este momento, no los recuerdo, pero sí te diré que hay un libro de referencia que realmente puede ser muy útil para lo que tú necesitas. El libro que te mencionaba es la decisión final del editorial Temas Actuales. Es de varios autores. Espero, José, que con esto quede resuelta tu consulta. Pues, sí, muchas gracias. Bueno, pues, ha finalizado una vez más el tiempo que teníamos para nuestro programa. Eugenio, muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre, Pedro. Y a todos ustedes les esperamos el próximo miércoles a la misma hora. ¡Gracias! 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 Gracias.